Música Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos con Welcome to Hollywood, que si bien no es un nuevo juego, es de 1988, si fue recuperado en estos días. Lo comentaron en Planeta Sinclair, así que quería probarlo y compartirlo con todos ustedes. Juego para ZX Spectrum. Acá estamos con la carga. Presenta Miguel Rolo, Bruno Taborda, los autores, Welcome to Hollywood. Todos los datos en la carga del juego. Tenemos que producir una película y lograr que la película compita en los Oscars. Obtener las estatuillas. No tener pérdida en la producción. Si tenemos pérdida, perdemos. Y tenemos que volver a empezar. Ahí pusimos nuestro nombre. Y... Comenzamos. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos ocho tipos de películas. Nosotros podemos optar por una. Drama, thriller, comedia, aventura. Nosotros vamos a optar por... Por comedia. Tenemos horror, ciencia ficción, musical. Sí, comedia. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Ahora le tenemos que dar un nombre a nuestra película. Vamos a poner trixeles, como pixeles, pero tres. No existe, ¿no? Pero ahí vamos. Bien. Lo primero. Tenemos que elegir quién la va a escribir. Un escritor desconocido, famoso, adaptación de un bestseller. Esta es la primer partida, así que lo que recomiendan es todo lo más bajo, para gastar lo menos posible. Bien. Ahora, selección de la actriz principal. Son todas actrices reales, ¿eh? Esto no... Vamos a elegir la más baratita de todas. No, no por nada. Ahora la actriz secundaria. Después tenemos que hacer lo propio con el actor. Bueno, ya lo vamos a ir viendo. Juego de estrategia, más bien. No es un juego de aventuras, ni nada por el estilo. Que, bueno, no llegó a un acuerdo. No fue producido por nadie. Vamos a elegir a Angélica Houston, que es conocida. Ahora el actor principal. Mirá los nombres, ¿no? Pachino, Pachino, Tarnold Schwarzenegger, Bill Murray, Billy Crystal, Bruce Willis. Creo que si ponemos, a ver, uno, eso, se agregan más actores. Charlie Sheen, Christopher Lambert, son todos conocidos. Chuck Norris, Clint Eastwood. Danny Glover, Debbie Bowie. ¿Qué hace Debbie Bowie ahí? Vamos a poner... Charlie Sheen, ¿ah? No, por nada. Estuve viendo hace poco la serie que protagonizaba. Y el actor secundario. Vamos a tratar de elegir alguno. Parlán, Casta. Mirá, claro, estos eran todas personalidades de los 80, ¿no? Este juego se hizo en el 88. Billy Crystal. ¿Qué tal? Perfecto. Bueno, escenografía. Acá, ya te digo, conviene todo, cero gasto. Vamos a poner la primera. Efectos especiales, menos que menos, es una comedia. El tipo de actor que elijas también depende del tipo de película que elegiste al principio. Si elegiste la comedia, vamos a tratar de elegir comediantes. Igualmente, en esta primera ronda, la idea es no quedar eliminados. Tener una ganancia. Así que ahorramos costos. Bueno, ahí eran los extras. La música. Vamos a elegir la primera. Y acá tenemos el costo estimado. Los actores que elegimos. Costo por semana, 4.230 pesos. Vamos a gastar eso. Cada semana de filmación tenemos ese gasto. Muy bien. Ahora sigue la filmación de la película en donde nos muestra cómo anduvo cada actor en el set. Son ocho semanas que tenemos que pasar. Semana 1. Ese es el dinero con el que arrancamos. 9.700. Obviamente no nos va a alcanzar para las ocho semanas. Vamos a tener que pedirle plata al banco. Ahora lo vamos a ver. Bueno, acá es cómo anduvo cada actor. Si no te gusta, podés repetir. Una sola vez podés repetir. En la mayoría de los casos, la performance va a andar mejor, pero también te va a hacer gastar más dinero. Así que nosotros no vamos a repetir nada. Vamos a dejar todo como estuvo. Regular, mal. Bien, Billy Crystal. Angelica Houston, regular. Bueno. Y pasamos a la siguiente semana. Semana 2. Ahora tenemos 5.470 pesos. Siempre recuerden que el costo semanal 4.230. Si hacemos una sola toma. Si hacemos dos. Si repetimos, quiero decir. Vamos a tener un mayor costo. ¿Repite la escena? No. No, no. No vamos a repetir. Vamos a ahorrar dinero. Bueno, yo supongo que si repetís, gastás el doble. Se supone que... O por ahí es el mismo gasto. Bueno, no importa. Por las dudas no vamos a repetir. Presión una tecla. Semana 3. Nos quedaron 1.240. Así que no nos va a alcanzar para esta semana. Vamos a tener que pedirle al banco. A ver cómo anduvo cada actor. No tuvieron una buena semana. No tuvieron buena semana. El resultado general de esta semana, mala. Semana 4. Ves ahí negativo. Negativo. Memo del banco. Nos prestan la plata. Nos van a prestar todo lo que querramos. Necesitemos. Pero tenemos que devolver la platita a fin de año. Por eso nos tiene que dejar una ganancia la peli. Bien. Esta semana también flojita. Repite la toma. No. Vamos a poner a todo que no. Ya lo dijimos. Según la peli que vos elegís. Son las caricaturas que te muestra. Ahí del lado izquierdo. Acá como es una comedia. Te muestra caricaturas graciosas. Si elegís una de ciencia ficción. Según lo que elijas. Te muestra diferentes dibujos. Bad. Bad. Toma el regular. Bad. Bien. Bueno. No fueron 8 semanas. Fueron menos. Fueron menos. Bien. Edición y postproducción. Vamos a elegir lo más baratito. 250. Publicidad. Lo mínimo. Que son mil pesitos. Bueno. A ver el diario. Rating. Dos estrellitas de 5. Regular. Sería eso. Recaudamos 15 mil pesos. Y la asistencia un 30 por ciento. Las alas. Flojardi. Flojardi. Pero bueno. No había mucha expectativa. Todo con bajo presupuesto. Bueno. Acá empieza la premiación. De los Oscars. Los datos de nuestras películas. De nuestros actores. Y arrancamos. Actor secundario. A ver. Estaba Billy Crystal. De nuestra producción. Digo. ¿No? El ganador es. Opa. Arrancamos con el pie derecho. Ganó el Oscar. Y eso que no tuvo un buen desempeño. Bueno. Billy Crystal. Ya nos aseguró un Oscar. Ahora actriz secundaria. And the winner is. No. Acá no. Acá no ganamos. Mejor actor. Nosotros lo teníamos a Charlie Sheen. Muy loco, ¿no? Y ganó el Oscar. Ah, bueno. Ya tenemos dos Oscars. Dos Oscars, chicos. Ya tenemos dos Oscars. Bueno. Bien. No los esperaba. Con tener ganancia y poder seguir jugando me alcanzaba. Mejor actriz. La de nosotros era Barbeau, ¿no? Creo que sí. And the winner is. Bueno, bueno, bueno. Estamos arrasando. Ya tenemos tres Oscars. Bueno. No me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba. Bien. Mejor película. Estamos nosotros y competimos 48K. El sonido del VIP. Y el ganador es el sonido del VIP. Ganamos tres Oscars en cuatro categorías y no tuvimos mejor película. Bueno. Raro esto. Y el mejor director. Estamos nosotros. El ganador es Luis Miguel Rolo. Son los autores y alguno que otro. Steven Spielbein. Martin Spectronese. Bien. Final. Reporte final. Tenemos una ganancia de 6530. Eso es. Podemos continuar. Podríamos producir una nueva película. Igualmente lo vamos a cortar acá. Pero ese es el objetivo. No tener un saldo negativo. Tener pérdida. Porque si tenés pérdida no podés continuar. Y ahora con un poco más de dinero en el inventario vamos siendo un poco más ambiciosos. Más ambiciosos. Y así, ¿viste? Pero bueno. Lo importante era no quedarnos en el camino. Filmes producidos uno. Ya tenemos tres Oscars. Es una buena performance, te digo. Año 1989. Ya pasó un año, ¿no? Retrojuegos. Los datos, ¿no? El estado de la partida. Así que bueno. Esto fue todo. Quería probar el juego. Compartirlo con ustedes, ¿no? Este juego que fue recuperado. Del año 88. Bienvenidos a Hollywood para la ZX Spectrum. Y nos veremos pronto, gente. Cuídense. 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 Cuídense.